En la comunidad, la experiencia de informar, pensando. Hoy, en Noticias de la Mañana, existe una serie de molestias ocasionadas por la inflamación del nervio ciático. Un especialista nos muestra una técnica de quiropraxia para aliviarlo. Siempre escuchamos hablar del apoyo mutuo de las parejas. Pero ¿en qué consiste este compromiso vital para la relación? Un foro aborda este tema. Nada mejor para esta temporada de calor que un refrescante ceviche. Hoy nos visita una hueca que prepara los mejores de este país. No te lo pierdas. Noticias de la Mañana. Contenido que entretiene. Pero muy buenos días. Arrancamos nuestro programa saludando a nuestro director de cámaras. Que hoy está el cumpleaños. Mi querido Javi, que tengas un maravilloso día. Que Dios cumpla todos los sueños y los anhelos de tu corazón. Te queremos mucho. Es un excelente profesional. Hace fotos maravillosas, videos. Contrátelos y se va a casar. Bautizo, primera comunión. Empieza. Bueno, más adelante se lo vamos a presentar a Javi. La verdad es que es muy, pero muy talentoso. Y es nuestro director de cámaras. Así que mi Javi, feliz cumpleaños para ti. Y empieza la fiesta de agosto. Así es. Bueno, les quiero contar que Noticias de la Mañana llega gracias a Sonker. Que protege nuestra piel de los rayos UV. Disponible en dos presentaciones. Como buenos ecuatorianos, a Sonker lo llevamos en la piel. Así que bienvenido usted a Noticias de la Mañana. Hoy ese rinconcito informativo está realmente... ¡Ay, qué arde! Vamos a hablar acerca de ese video que se ha viralizado de esta pareja. Que está en un vehículo y el ladrón abre la puerta del carro. Auxilio, Dios mío. Ese es el tema que también vamos a abordarlo aquí. Vamos a conversar un poquito en Camerino. Ya estuvimos conversando acerca de este tema. Hoy el menú está delicioso. Nos vamos de mariscos, ¿verdad, Gaby? Buenos días. Gracias, Lili. Efectivamente, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en casa. ¿Cómo empieza esta mañana? Con Danielito y Enrique. Se los quiero presentar, por favor. Daniel, propietario del Lobo Marino. Y aquí el Super Chef. Y le preguntaba a Daniel. Bienvenido, Daniel. Ya te voy a dejar hablar. Le preguntaba. ¿Y usted sí cocina? No. Yo soy el propietario. Pero yo sé todo lo que está pasando en esa cocina. Y eso es bueno. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás aquí? ¿Nervioso? Un poquito. Como los futbolistas. Háganse así. Un poquito. No, ya ya hemos hablado en campo. Oye, me están preguntando por aquí adentro. Ya las féminas empiezan así como que a resurgir. ¿Está casado o soltero? Casado. ¿Esta es la esposa? No, no, no. ¿Está bien? ¿Era no es la esposa? Bueno, un saludo, besos grande a la esposa. Así es. Es que me están hablando en el apuntador. Déjelo tranquilo al señor. No han preguntado por usted. Tranquilo, por favor. Bueno. A ver, cuéntame, por favor, ¿cómo empieza este emprendimiento? Que ya es un restaurante, ¿no? Sí, empieza hace más de cinco años. Primero era domicilio. Ya. Luego, ya este mes cumplimos dos años en el mercado por local. Tenemos un local en Urdeza, Central, Calle Quinti Bálsamos. Y el otro local es el que hay en el norte, atrás en Leticia de Cala. Bueno, son los ganadores de raíces del año pasado. Pero, ¿sabes qué me llama la atención de lo que me dices? Si empieza en casa, ¿quién empieza cocinando en casa? Porque no creo que lo hayas tenido el chévere en casa. Ahí, en esa época, yo arranqué con ceviche. Ah, cevichito. Y los ceviches, sí, lo hacía, eran de mi autoría los ceviches. Ah, entonces tú eres el pupilo aquí, pues. Yo más le hago a la cocina fría, a lo caliente. Pero me encanta estar probando, siento que me encanta estar probando. Bueno, a todos quienes cocinamos nos encanta estar probando. Vamos a empezar, mamita en casa. Tienes la opción en este momento de irte al mercado de Caraguay. Cuando termine, por favor, ya sabes, nuestro programa. Ir a comprar conchitas, si tú quieres, porque vamos a hacer arroz con concha. Ingredientes, chef, por favor. Bueno, los ingredientes básicos son la mantequilla, la perla, el ajo, variación de pimiento. Ok. Las conchas no podrían faltar. Claro. Y el arroz. Y el arrocito. ¿Qué tal le parece si empezamos? Claro, perfecto. Oye, pero sacar concha no es fácil. ¿Cómo es mejor? Hervirla y que abran, asarlas que abran. Sacarla manualmente. Sacarla. Sí, manualmente. ¿Y cómo le abro manualmente una concha? Normalmente, y ahorita, existe máquina que podemos abrir la concha fácilmente. Ah, sí, es verdad, es verdad. Con la que están en la playa, cuando te vas y se concha, maniazado, entonces lo abren. Muy bien, ¿qué le puedes decir a este Danielito a los emprendedores? Fíjate un poquito más adelante, por favor. Cuando nosotros ganamos raíces, yo contaba mi testimonio de mi negocio. Y lo que yo les puedo decir es que un negocio se puede arrancar de cero. Yo no tenía nada que ver con la cocina. Pero te gustaba algo. Me gustaba. Claro. Estaba dedicado a otras cosas. Y pueden iniciar de cero, eso sí, metiéndole toda la pasión, estando en todos los detalles. ¿Y trabajan en familia o trabajan solo? ¿Quién te acompaña en este negocio? No, solo. ¿Solito? Solo arranqué. Tengo un equipo grande ya de trabajo que me ayuda. Ahorita ya hay que delegar muchas cosas. Bueno, qué bonito. Exactamente. Hay que delegar, porque no creo que uno todo en la vida pueda hacerlo absolutamente todo lo que espera. Así que aprovecha. Bueno, Chef, ¿qué más hacemos? Claro. Empezamos con la maravilla, seguimos con el agua. Ok. Ajito. Ajito. Muy bien. Oye, en casa te pregunto, ¿qué vas a cocinar? Tal vez esa es una muy buena opción para que usted la pueda hacer en casa. Sorprenda a su panoncito, sorprenda al flaquito que tiene ahí en casa. Hágale algo rico. Deje el arroz con huevo, el arroz con atún. Vamos a hacerle algo como que diga, mi mujer se ha esmerado. ¿Verdad? No, eso es lo bueno de los aprendimientos que vienen acá de comida. No solamente porque terminamos todo califecho. ¿A qué le ponemos? Cebollita blanca. Sí, sí, cebollita blanca. Cebollita blanca y luego sigue. Así es. A mí me parece que la base de toda comida es el refrito. Así es. Esa es la parte fundamental de todo arroz. Exactamente. Bueno, te voy a contar algo, mami. El día de hoy vamos a tener un desfile súper interesante de la Comic Con, para que no te lo pierdas. Está muy bueno. La doctora Caro Lobando también va a hablar con nosotros sobre el respeto mutuo, ¿no? Cómo una pareja se puede apoyar con otra. ¿Cómo vas en tu matrimonio? Excelente. Excelente. Yo he visto hace... ya cumple un mes mi hija de recién nacido. ¡Ay, qué lindo! ¡Felicidades! Eso de iniciar, ser padres, los une mucho. Te quiero felicitar, Danielito. Para tu esposa también. ¿Te ayuda en el tema del restaurante? No, no. Ella se dedica a... A otra cosa. A otra cosa. Hay a otros menesteres. Dos sueldos no vendrían mal, ¿ah? Está bien. Bueno, ¿en qué momento le echamos los otros ingredientes? Un par de minutos. Un par de minutos. Perfecto. Bueno, mientras que esto se está cocinando, yo como siempre, mamita, dándote muy buenas recomendaciones y diciéndote a ti en casa qué hiciste el día de ayer por algún ser humano que tal vez necesitaba algo de ti. Ustedes no se pueden pensar todos los días que hay personas que necesitan algo de nosotros. Sea una sonrisa, sea un abrazo, sea una caricia, una carta o un simplemente cómo estás. Vamos a acercarnos a la persona que mantenemos a nuestro lado. Sean amigos, familiares o también tu misma pareja que está en tu casa. Preguntarle diariamente a la persona que tú amas cómo estás, cómo te sientes y abrazarlos los va a acercar mucho más. No pretendas pensar que porque él está enojado no significa que necesite algo de ti. Hay muchas personas que en el lenguaje no verbal nos están diciendo abrázame, bésame, acércate y es momento que tú lo hagas. Como reflexión te la dejo ahí para ver a quién tú decides darle algo especial de ti el día de hoy. ¿Ok? Bueno, me vayan a esperar un ratito, por favor, porque Emiliana está del otro lado del estudio. Cuando quiera, Emi ha venido más puca que nunca. ¡Esta musiquita me encanta! ¡Muy buenos días! Así es, Gaby, como tú le decías. Yo creo que el mayor error del ser humano es suponer. Así que no hay nada como un buen abrazo que lo pueda resolver absolutamente todo. Y un miércoles bailarín porque estamos súper activadas. Además ya vimos que estamos de cumpleaños. Tú lo sabes. Ahora sí, chicos, seguro has escuchado hablar de los prebióticos y de su importancia en nuestra salud intestinal, ¿verdad? ¿Pero alguien te ha hablado alguna vez de los prebióticos? Seguramente que no. Y ya sabes por qué son tan importantes los prebióticos. Porque su gran alimento de los prebióticos es lo que le da a los prebióticos la fuerza para desempeñarse mejor. Te lo pongo así. Un prebiótico fortalecido con su alimento trae consigo un efecto más potente y rápido. ¿Te imaginas poder recuperarte más pronto de una diarrea o tener un sistema inmune fortalecido más rápido? Todo eso es que la fórmula del nuevo Multigermina Foss es revolucionaria porque es la única que incorpora prebióticos a los prebióticos en un líquido listo para beber. Y es esta maravilla, esta magia. Ya sabes, si quieres una multiprotección, no tomes solo prebióticos. No lo hagas. Confíeme. Y te probamos el Multigermina Foss porque te vuelve y te cuida. Véngase por acá. Les tengo un dato, pero súper chévere. El día de mañana se viene Closet Tour, pero más potente que nunca, con mucha más fuerza. Y más activos, obviamente. Así que vamos a tener el armario completito. Así todas las prendas que usted quiera ver de nuestra regia, guapísima, maravillosa, hermosa Miss Ecuador de Larry Stoppers, que está así súper bella. Así que usted va a saber todo. Te vamos con eso tú. Véngase, véngase. ¿Cuáles son tus expectativas para ese gran día? Entonces, traernos la corona, obviamente, y bueno, demostrar al mundo entero de lo que estamos hechos independientemente de los resultados. Normalmente, fuera de tu faceta de Miss, ¿cómo eres? Bueno, la verdad es que soy bastante básica. Que se vibra y se tape en los oídos la jefa, a ver cómo realmente se visa. Yo soy bastante básica, me gustan los colores neutrales. Sencilla, pero elegante. Sencilla, pero pulcra. Y el traje que usaste, típico, también estaba increíble. ¿Cómo lo luciste? A ver, un poquito, ¿cómo lo modelaste? Bueno, ahí estuvimos haciendo el pasito del ferrocarril. ¿Pasito? Tiene un pasito, terrible. ¿Cómo es? En ese momento yo les lo hacía así, sí. Eso. Eso sí, ¿cómo? Muy bien, 9.46 de la mañana y seguimos aquí informándoles a todos ustedes. Y si es que hay días difíciles de tragar y más si tenemos dolor de garganta, pues tranquilos. Logra el alivio inmediato con los caramelos cloranta y sus ingredientes naturales. Edera Helix, la sustancia natural más recetada para la tos y jengibre tradicional, remedio para combatir la gripe. Por eso, al primer síntoma, escucha la voz de tu garganta. Y prueba doloranta, porque doloranta ayuda a calmar tu garganta. Ni me le das a vos. Chicos, ahora sí ya tenemos el rincón informativo. Ahí están listos todos. Todos en Noticias de la Mañana, sobre todo pues Rosalena, quien es la dama de la información. Ahí están en nuestra mesa informativa con ustedes, chicos. Muy buenos días. Los veo bastante charlatines el día de hoy. Mucho que comentar, ¿ah? Y no para. Tan que tan tan así, que ni siquiera se han dado cuenta. Que no se han dado cuenta, que les está dando paso, mi liana. Que Luis, que no están con victorias familiares. Es una cosa que me pasa, loca. Es una cosa que se queda ya. Entretenida, amigo. Buenos días. Buenos días. Buenos días, chicos, como siempre. Qué gusto pueden estar juntos ustedes, sentados en la mesa. Solamente falta el cafecito y el pan. Eso, ya había. El té, el té. La roqueta, la roqueta. ¿Alguien ha puesto? Un lápiz de labio. Ah, no fui ayer. Un lápiz de labio. La prueba de Benito. Hacen un pose. No la bajan a la casa desde ayer. ¿Qué color es el labio? Rojo. Rojo no soy. ¿Quién tiene rojo? No es rojo, es rosado. Ah, no. Es el tuyo. No, el tuyo. No, el mío es fucsia. No. Mírale, mírale. A ver. ¿Sabes qué? A pedir cámara, señores. ¿Dónde está esa taza? Vamos a pedir cámara. Bueno, dice el productor que vayamos directo al grano y es que hay unas imágenes que definitivamente a mí me causaron susto y vamos a ver la reacción que existe en una pareja que estaba en la avenida del bombero y ahí en ese preciso instante ingresan delincuentes para sustraerle sus pertenencias. ¿Qué pasó ahí? ¿Le robaron? ¿No le robaron? No lograron robar. ¿Y por qué razón? Porque la chica, la acompañante del conductor, se opuso al robo. Pero vamos a ver la reacción de ambos. ¿Cómo actuó él? Que se quedó tranquilo. ¿Y cómo actuó ella? Que definitivamente no quiso que le robe. Veamos. No, no, no. No, nada, no le di nada, mi amor, nada. Bien, bien. Esta pregunta, porque ha habido muchísimos comentarios. Dicen que la chica actuó mal, que ese no era el proceder, pero yo a lo que pienso es que en el momento de los nervios, tú no sabes cómo actúes. Hay un comentario que me llamó mucho la atención en las redes sociales y que justamente lo quiero leer en este momento, a propósito de un sin número de comentarios, este es el que me saltó, de hecho me etiquetaron. Dicen, no me parece, porque habían escrito y habían alabado la actitud de la chica, que tenía temple, que era muy arriesgada, que tenía los pantalones ahí en esa relación y un sin número de cosas. Ella dice, no me parece que tenga temple, al contrario, se puso como histérica a gritar, está comprobado que en estos casos la serenidad es lo mejor. Si es verdad, todos tienen una reacción diferente, pero está histérica, estar histérica no ayudan. Y si por eso el ladrón no le pega un tiro y le dice, cállate, además, culpa de ellos es dejar las puertas inseguro. En Ecuador está fea la delincuencia, en todas partes deben estar avispados. Que le gracias a Dios que está viva y en estos casos no han podido robar. No estoy de acuerdo con ese comentario. Ya, sí, no, no es para aclarar rápido ese comentario, la chica en ese comentario dice histérica, pero aquí hay dos reacciones, la del señor y la de la señorita. Ella lo que está teniendo es un momento de euforia, porque claro, es el momento en el que ella reacciona, pero son dos reacciones diferentes. El uno es calmado porque puede... Está en shock. Claro, queda totalmente en shock y la otra simplemente arranca, porque es su reacción ante una situación. Pero no es para juzgarme, la verdad es que yo no voy a juzgarme. No puede juzgar a ninguna de las dos actitudes. Qué fácil que es coger tu teléfono y hablar de la desgracia ajena. ¿Qué haría yo? ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Yo no hubiera hecho eso? A mí no me parece que ellos... ¡Ay, de la huelpepecho, huelpepecho! Hazme el favor, pues, que en ese instante a ti te roben y tu reacción va a ser la más lógica que tengas. Ni la de él, ni la de ella, ni la del fulano, ni la del sultano, sino la que tú tengas en ese momento. Lo que estás viviendo. Porque hay que estar ahí donde las papas queman, donde viene el ladrón, que la supuesta arma, supuestamente, era de juguete. Pero tú, en los momentos, como estás en Ecuador, no se sabe. No podemos juzgar a esta pareja, que iba tranquila. También dicen, ¿por qué no le pone la imprudencia de no ponerle la... Seguro. Y si sí se lo puso y pensó que se lo puso, en realidad estaba dañado su seguro. O sea, tantas cosas que pueden pasar. Lo que yo sé que la Rosita, perdóname, es que los dos corrieron con una suerte que Dios los ama. Eso sí. Porque si ustedes escuchan la voz del ladrón que les dice, mátalo, mátalo, mientras que la chica fuera de sí, porque estaba desesperada, obviamente, pensando que podían matarlos. No la estamos juzgando. El miedo. El miedo, el nervio, el pánico. La desesperación. Gracias a Dios, a ustedes dos, a esta pareja, que en mis respetos, él se queda impávido. Así. No solo la criticaron a ella. Exactamente. Ella, obviamente, histérica. Pero yo sí creo, lo que yo sí creo, es que también, a favor de ellos, es que el tráfico empezó a fluir. Y los ladrones dijeron, mejor nos vamos, porque si no nos pueden hacer a nosotros, nos van a coger justicia por su propia mano. Pero sabes que la gente es muy malvada para poder criticar, no me parece. Totalmente de acuerdo. Y yo sí comparto contigo que cada uno tiene su forma de reaccionar. Así es. Y tú lo sabes hasta que lo vives en ese momento, tal como tú le dices, que te pongo un arma y no se sabe de qué es. Lo que yo sí creo que debemos nosotros decir, porque a mí me ha pasado, que están desconcentrados ellos en el teléfono. Claro. En este momento, en la ciudad de Guayaquil, tú no puedes, en ningún momento, mientras porque yo lo he hecho, estar en un semáforo rojo, los dos chatear. Te doy la razón. Eso no se puede hacer, estamos viviendo en Guayaquil. Y a mí me pasó esto casi. A mí me pasó también. Estaba en un semáforo y estaba revisando y alguien me toca la ventana y yo abrí la puerta. ¿Qué? Le saqué el celular. Fue una reacción. Sí, una reacción fue. Fue una reacción. ¿Por qué? Porque estaba desconcentrado. Claro. Y te robaron. No, nada más, era para saludarme. Gracias, gracias. Me dieron una foto. No, no me dieron fotos, solo me dieron así para saludarme. En un semáforo en la alborada. Estaba concentrado en el teléfono. Por eso es que digo que ya con esto de acá que me está tomando, tomemos los recaudos porque estamos viviendo en una ciudad terrorífica. Como se dice, no entregar papaya, no dar papaya. Es que salió. Ya, vaya, ya se de una, che. No, no buscamos la enfermedad del cuerpo sano. Lo que pasa es que si uno está chateando, y es lo típico que tú cuando el semáforo está en rojo, tú te pones a chatear. Exacto. Y en ese instante, porque revisas, cuando conduces inclusive, tú estás revisando, en ese instante viene un delincuente, el uno te apunta y el otro te apunta. Te ve desprevenido. Entonces, ese es el problema, y yo lo que digo es, la gente no solo ha criticado a Gaby, a la señora, ha criticado también al señor porque dicen que estaba demasiado tranquilo, demasiado calmado. ¿Pero qué? Porque ya depende de él. Es que es la reacción de cada cual. Ella se puso molesta a producto de los nervios, y él también se quedó tranquilo. Ella no pudo controlar su emoción. Gaby, está en estado de shock. La gente habla de estupideces. Claro, porque no le ha pasado. Porque no les ha pasado. A ver si está ahí, como dice Gaby, a ver cuál es. A mí hace años me robaron, yo les conté a ustedes. Entra puñete, no más. No, yo estaba ahí en el don, y era, denme todo ya, obviamente, le dimos todo, pero me dice, denme su cadena. Y yo le digo, no, la cadena no, no, déme la cadena no. No, la cadena no, la cadena no. Con todo respeto. Le doy explicaciones, esto tiene un valor sentimental, no se lo voy a dar, no se lo voy a dar. Y entonces mi esposo me dice, Rosalana, qué imprudente que fuiste. No, porque el artículo 66, sí. Qué imprudente que fuiste, pero yo en ese momento no reaccioné. ¿Se la viste o no? No se la di. Vamos a leer. Gracias a Dios era pillo buena gente y esto fue hace muchos años atrás. Leemos comentarios de la gente que ha publicado en las redes sociales los siguientes. Acabé de leer uno hace un momento, pero hay más, ¿no? Así es, qué dice la gente, veamos. Wow, ahí está, bueno. En todo caso, ahí... Aquí dice, el chino 57 dice, ¿por qué andan con las puertas sin seguro? ¿Quién sabe si la tenía o no la tenía? Se la abrió por desesperación. Ahí atrás. Porque el seguro dañado, como dice Gaby. Yo abrí la puerta. Me pasó igual, gracias a que mi querido esposo dejó los vidrios abiertos, pero sí me pusieron la pistola en el pecho. Wow. Wow. A ver, siguiente, por favor. La de The Forever, Gaby. A ver, ¿dónde estoy? La de The Forever, la importancia de poner los seguros, todo el mundo habla de los seguros en las puertas. Madre mía, qué sustos se llevaron. Y ahí tiene una respuesta, dice, con seguro, sí seguro, él te pone la pistola en el vidrio. ¿Sabes qué? Ya, pero ¿tú qué harías si te ponen la pistola en el vidrio? No. ¿Qué haces? ¿Sabes qué? A mí, en algunas ocasiones... No, yo te voy a hablar desde mi experiencia. No, yo te voy a hablar desde mi experiencia. Vamos a leer con lo siguiente. Ah, es que se... No lo juzguen al señor, entró en pánico. Pero, ¿quién no con todo lo que pasa en el país? Correcto. Pensó que les iban a disparar, tal vez. De acuerdo. Está bien, amiga. De acuerdo. La reacción... Sigue, por favor. Sigue, por favor. La reacción del hombre con sus manos cruzadas, la mujer bien parada, bien. Ahí está, no te digo. O sea, dice que él tenía una reacción muy pasiva. Pero es que él... Pero es que cada cosa... El estado de pánico fue shock total. Claro, se congeló. Se congeló. Hay personas y hay personas. Marconi, ¿qué dice, Gaby? Santo Dios, qué triste ver cómo está Guayaquil, carita. Guayaquil, carita de tristeza, de depresión. Siguiente por favor, José Luis. Más comentarios en redes sociales. ¿Ve? Luana. Luana dice. Luana Pinto, cierre bien la puerta, dice. Jimmy Guerrero, el man quedó en shock. Luanita, va a decir eso. No lo juzgo. Nadie sabe cómo reacciona en este momento. Qué horrible. Que Dios nos bendiga. Gracias a Dios no pasa nada. Pero, ¿por qué andan con las puertas inseguras? Ya estaba diciendo que es lo que pasa en las puertas inseguras. Yo abrí porque estaba descuidado. Dice Saccito, por ejemplo, que le apuntaron. Pero, por ejemplo, si vienen tres tipos, uno delante, uno al lado y otro acá, ¿qué vas a hacer? ¿Qué le apuntaron? Lo mismo le dijo a mi pana Arturo. Yo lloro primero. Yo cuando dice, cuando tenga esto de acá, dice, si lo veo, yo capaz que reaccione y les tiro el carro. Pero le apuntaron delante, le apuntaron a un lado y le apuntaron al otro. No puedes atirarle el carro. ¿Cómo haces? Siguiente tweet, dice, hay que darle gracias a Dios que por los gritos de ella creo que le dio miedo y no le dispararon. El otro dijo, mátalo. Exactamente lo que estábamos hablando. Dios santo. Y esta mujer grita y más es lo que nos pone nerviosos. Tuvieron suerte. Miren, ¿sabes qué? Ese es el comentario. Efectivamente, cuando vemos las imágenes, lo primero es que pensamos, ¿qué haría yo? Pero no juzguemos en camisa ajena porque tú nunca sabes cómo vas a reaccionar. Exacto. Y pudo haber sido que efectivamente los puso nerviosos y no hicieron nada. Bendito sea Dios que empezó a gritar ella. Porque donde decía sí, tome, y se le disparaba. Bueno, aunque dicen que, José Luis, ¿qué pasa? Algo se le cayó, algo se le cayó. Dice, dicen que. Una grilla. Un grillo. Uy, safe de aquí, ñañito. Este, dicen que el arma era de mentira. De juguete, de juguete. O sea, si los agarraron, pero tú no sabes, pues si en realidad. Con esos alimentos. Algo de juguete, alma verdadera, alma falsa, tú no sabes. Porque si es que dice sí de verdad, les dispararon. No, 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 nada que ver. Bueno, a mí, a mí en la perimetral, a mí, ¿sabes qué? Yo he tenido, gracias a Dios, en algunas ocasiones a mí me han apuntado con un revólver. Y gracias a Dios, si eso pasó en la perimetral, no pasó nada. Me apuntaron con una pistola de juguete, pero me tomé la calma de verlo al chico. Y el arma, porque también me clasí. Cuando le veo el arma, y yo distingo. Eso es un arma de juguete. Entonces, ahí ya nos fuimos de pico a pico con el chico. Fue un pelado como de 15 años. Esto pasó hace algunos años atrás. Y en otra oportunidad, así mismo, así mismo me apuntaron con el arma. Pero lo que hice fue, agaché la cabeza y dije, Dios, ven comiendo mis manos. A ver, ahí está, ahí está juntamente. Es de juguete. A ver, ahí está. Pero tú no sabes, en ese rato tú no sabes si es de juguete o no. No sabes si es de juguete o no. ¿Y quién sabe si no es un arma artesanal? O sea, seguro es de juguete. Artesanal, no es un arma artesanal. Pero si hablamos común, no sabemos. ¿Qué? Pregunta, pregunta. ¿Y en ese momento de los nervios? Oye, mi pregunta es, ¿ese es el ladrón? Ese es el del frente, el del parabrisa, el que estaba al frente de los dos. ¿Y cómo logran hacer ese imagen tan cerca? Porque tiene la cámara del frente. La cámara del frente. La cámara del carro. Pero qué prudencia, bastante... No, pues es que es la cámara del carro. Es la cámara del carro. Es la cámara del carro. Por eso estoy diciendo, qué prudencia tan importante. O sea, qué bueno que lo hayan hecho. O sea, que no solamente en casa tener cámaras, sino también... Muchísima gente está haciendo eso. ¿Qué es lo que está pasando ahí en el carro? ¿Pero qué es lo que está pasando ahí en el carro? El man bien vestido, con gorra ahí, está con marcas. O sea, a mí se me acerque ese señor y me dice, niña, démela ahora. Yo no pienso que es ladrón. ¿Tiene cara buena? Ajá. Sí. Tiene cara... O sea, yo no le veo cara... Es más, tiene cara de necesitado. Ya. No, necesita una paliza. No, necesita amor. Necesita... Necesita una paliza y ternura. No hablemos mal del ladrón, después nos viene a visitar por acá, mejor no. Señor, está divino usted. No, más bien que nos identifiquen y que nos digan dónde vive. Que nos digan dónde vive para que tomen cartas en el asunto. O sea, que la policía la identifique. O sea, que la familia, que lo está viendo ahorita en las redes. Pero si la policía la identifica, ¿qué va a pasar? Pongámonos a hablar lo que es. Bueno, es verdad, no va a pasar nada. La policía los detiene, ya no hay flagrancia y entonces salen en libertad y no pasó absolutamente nada. Y no hay denuncia tampoco por parte de la persona. Entonces, ese es el problema, por eso es que la gente no confía y lo único que hace es mandar esto a las redes sociales para que se divulgue y la gente tenga cuidado. Pero, lamentablemente, no confiamos en nuestro sistema porque la gente es detenida y sale en libertad. Ok, pero ¿qué pasa, abogado Arevalo? ¿Qué pasa si es... Por ejemplo, estas personas que fueron víctimas de este señor, que está a la cara del señor, pueden ir y denunciar solo con la foto, sin saber el nombre, el apellido, el cédulo, nada. Pero, por supuesto, tienes que ir así, claro, y poner la denuncia. Ya pasó la flagrancia, José Luis. Ya pasó la flagrancia, pero hay que ver si la pusieron o no. No, pues es que la gente, la mayoría de las personas no pone, porque yo he hablado con personas que me dicen que es un trámite engorrado. Yo te voy a decir una cosa. ¿Tú pondrías la denuncia sabiendo cómo son las leyes? Cómo es el asunto acá en el Ecuador, que lamentablemente, inclusive, cuando hay este tipo de careos, te lo ponen al lado al ladrón y los familiares están afuera, esperándote, para ver si acusas o no acusas, para ver si denuncias o no denuncias. Y afuera está el papá, está la mamá, ya sabemos dónde vive, cuáles son, dónde es y qué va a arrastrar. No solo eso, José Luis, en la denuncia también te ponen hasta el número telefónico. Y eso es lo que la gente te reclama. Y yo hablé una vez con un jurista, que él me decía, Rosalena, lo que pasa es que nosotros no tenemos conocimiento. Entonces nosotros podemos decir, pongo la denuncia, pero yo no voy a dar mi número telefónico. No voy a dar mi número telefónico, cualquier cosa comuníquese conmigo a través del correo. Pero no voy a dar mi número, no voy a dar mi dirección y punto. Al mismo adentro, al mismo adentro, ¿le va a papá? ¿Cuál es el número de ese mamá? Todo se quita ahí dentro. Lo que sí es que nosotros como ecuatorianos tenemos que tener muchísimo cuidado. Mira, ahorita en esa época de calor, muchísima gente no tiene aire acondicionado y viaja con los vidrios abajo. Lamentablemente en ese rato te roban. Y el que tiene igual el vidrio arriba, de todas maneras también dan un bujiazo y también ahí quieren robarte. ¿Qué? Dice bujiazo. 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 Vámonos a la bahía. Vamos a la bahía. ¿Qué ha pasado en la bahía? Vamos a tener imágenes impactantes de lo que ocurrió. Miren ustedes ahí, esto es en un lugar donde dejaron en una bodega todos esos artículos. Cajas de... Dicen que eran cajos de plástico. Una televidente nos envió este video, gracias por compartirlo, para que quede en evidencia. Dice que ella se siente totalmente perjudicada. O sea, llegó la mercadería y la señora... Se llevó y así hay muchísima gente que se lleva así como que nada está haciendo. Pensó que era caja de reciclaje. Y se lleva la caja con los productos. Eran cajas para beneficiar a las personas, eran cajas de víveres para darle a las personas. Entonces la señora pensó eso y por eso agarró la suya como buena guayaca, sabida, viva. Entonces llegó, dijo, yo soy la primera. No, estoy diciendo de manera sarcástica, no irónica. Realmente lo que hizo la señora fue hurtar algo que no le pertenece, se lo llevó y comete este acto que realmente es repudiable. Porque nadie, nadie tiene que tomar lo que no es suyo, lo que es ajeno, no tiene que absolutamente hacer nadie eso. Y tienen que respetar. Y que pobreza ni sabe lo que se ha llevado. Porque calma. Y lo peor de todo es que... ¿Qué se llevó? Y lo peor es que le descuentan a la pobrecita que estaba haciendo su trabajo. Eso pasa en el centro de Guayaquil. Se aprovechan de la aglomeración, que hay muchísima gente y empiezan y roban. Por eso es que hay que estar cuatro ojos y poner guardia privada, pero muchísimas personas no tienen cómo hacerlo. Claro, acá dice, también dice, no, dice, alguno dice, la encontré en la calle. La brea. La encontré en la brea. La encontró. A los seis se vea, hay un pilo de cajas. Pero hermana, aquí se puede ver, se puede ver todo. Bueno, me dice el productor que ahora nos vamos con otras imágenes de una persona que andaba en motocicleta y lo que hizo fue morbosear a una mujer. ¿Qué le hizo? Ahí vamos a ver en las imágenes. Viene el motorizado. Está la señora, Dios mío, le agarró. ¿Por qué los hombres? Disculpenme, que hablen de la manera generalizada a los hombres, pero hablo de este caballero. ¿Qué saca haciendo eso? Exactamente, ¿qué saca haciendo eso? ¿Cuál es su fin? ¿Qué puede hacer? ¿Se parece uno de aquí? Manosear, manosear. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Si es rápido, va en el... Que salga la pantalla de transporte. Está para verlo de cerca. Este era un problema mental. A ver, ahí va de nuevo. ¿Cómo les bardó? Queremos ver la acción. ¿Qué fue lo que hizo? A ver. Ahí va con su hijito para variar. Qué bestia. Está como un niño. Viene... Y viene y... ¡Tax! La droga. Pero sabes que esto no es nuevo, ¿ah? No, no, no. Esto es un acto, pero... ¿Te acuerdas del centro comercial? Claro, pues el tipo del centro comercial... Este acto era... Asqueroso. ...es aprovechados que van en moto, como no supuestamente van en lugares donde son muy desolados, no hay nadie, entonces aprovechan para hacer este tipo de acto. Y sabes lo peor, no es que viene viéndola como ya le puse el ojo, la morbocié, la miré... No, pasó hoy de uno. No, escúchame, ni aún así, pues no. Sino que viene, mira la moto y la mira y le mete la mano para... O pasa rápido. O sea, yo quisiera estar, quisiera poder que un psicólogo me diga... ¡Bacán! ¿Por qué los hombres, no hablo por qué algunos, son así? ¿Por qué? No entiendo, o sea, que no tuvieron educación, no tuvieron principio, es genético, es visceral, no sé. Es como, ahora que está de moda los desafíos, a ver, pues ese desafío, así, hecho el chévere. Bueno, pero esto no es acoso, esto es un abuso sexual, porque ya el hecho de que te toque, ponga la mano ahí, aunque sea un ratito, porque no vamos a hacer como eso, ¿te acuerdas? Creo que contigo fue la nena, ¿no? Que estábamos comentando de que en otro país decían que era... Más de 10 segundos. ...con cronómetro, que si duraba 10 segundos, eso ya no era abuso sexual. Un juez en Europa, ¿no fue? ¿Tú no estabas aquí con ese caso? ¿En Europa, lo que fue el juez? En Roma, creo que fue... En Italia. Mario. Nosotros analizamos ese caso y que porque duró 10 segundos la tocadita... No es abuso. No es abuso. Yo le pregunto, chicas, si les pasaría esto a ustedes, ¿cuál será? Porque la señora siguió caminando, ustedes gritan, dicen... ¿Qué hacemos? No, que no, solo le gritaba yo así. O sea, ¿qué hacemos en este momento? ¿Qué hacemos? ¿A desahogarse? Yo viví una experiencia parecida, pero la metidita de mano fue para mi amiga. Yo era mucho más pequeña y yo me maté de la risa porque esta venía en una bicicleta, pero la alzó, tanto le metió la mano que la alzó a mi amiga y yo me la empecé a burlar. Y ella me decía, no sabes lo que significa esto, no te burles. Y yo seguía en la carcajada, pero luego le conté a mi madre y mi mami me dio la lección de vida a mí. Pero ¿sabes qué? Nuestra reacción fue impávida. Yo reírme y mi amiga se quedó en estado de shock. A mí me pasó dos veces eso, es horrible. ¿Por qué me pasó al chico y a la chica del carro? Dos veces, sí, por dos ocasiones y en el trabajo periodístico. Sí, una vez en un canal, cuando estaba en una microonde en vivo, estaba en vivo, imagínate. ¿Y vino en vivo? Y vino un hombre, sí, porque era la transmisión de un partido. Entonces estábamos ahí ya en el festejo de la gente. ¿Y qué hiciste? Obvio, pues en ese momento justo yo estaba terminando la microonde y yo voy allá a querer redar con el micrófono. Corre, corre, corre. En esa época. Y otra fue cuando estaba con un camarógrafo de aquí, estaba con Martín Asensio. Con él estábamos en la madrugada, estábamos cubriendo un incendio y vienen pues y también ahí me agarraron. Y entonces él se puso atrás mío para cuidarme y protegerme, porque fue horrible. Él casi se va de puñete, pero yo le dije, tranquilízate porque tú no sabes lo que puede pasar aquí. Por eso te digo, porque el hombre es morboso. Yo no me imagino a una mujer haciendo eso. ¿No? No, pero si no es. ¿Qué sacas? ¿Qué sacas? O sea, yo no sé qué sacas. Tú eres hombre, José Luis. No, pues no hay nada más bello que... ¿Pero por qué? Porque tú digo que tú lo haces, pero ¿por qué? Para poder satisfacer tus deseos carnales. Una complicidad, hermano. No, eso es... Tú me tocas, yo te toco. Claro. Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo. Pero eso es estar... ¿Qué sacas? O ancheteando, que le llaman este... Viendo. Yo no sé eso, por ejemplo. O se le ve en los interiores. O sea, yo nunca... Para mí son enfermos sexuales. Exacto. Para mí también. Van, cogen y quién sabe si después se masturban pensando en lo que hicieron. Sí, correcto. Eso es lo que yo pienso. No, sí es verdad. Eso tiene razón. Porque desde pequeños los chicos cuando estaban en los teléfonos, me acuerdo tanto, que los cogían, los ponían los teléfonos en los zapatos y comenzaban a grabar debajo de la falda de las chicas. Y eso va a trazar. Que tú admires la belleza de una mujer. Es distinto. Qué bonitas piernas, qué buen terrierto. Pero está... Quiero ver el calzón. O sea, eso es. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Y hablar con otro. Y decir, mírala, mírala. Qué bonitas piernas. A mirarla como mujer. Correcto. Porque todos en algún momento hemos hecho eso. Pero de ahí... No, tampoco le piro con mirada. Mira el calzo. Como diría Rosita, no trae un papá. Claro. Bueno, amigos, televidentes. Se acabó el rinconcito informativo. No. Tenemos temas pendientes muy interesantes que se nos han quedado. Pero ya, bueno. Mañana. Mañana. Hasta mañana. El pedido. Pero cuándo. Elena. Mi guía. ¿Cómo está, puta? Me fue divertido, amor. Toma, soña Rosita Elena. Ustedes son excelentes, chicos. Y Ale, que también es excelente. Mejor echa un negocio que también es excelente. Servichería Lobo Marino. Qué delicia. Che. Cuénteme. Un recuento de lo que hemos hecho. Porque ya vemos por aquí también la conchita. Ya la puso en el café, ¿no? Sí. Ya freímos todos los vegetales. Agregamos la concha. Algunas salsas que tenemos. Ajá. ¿Cómo cuáles? Dígalo, dígalo, dígalo. Dígalo todo. No, mentira. Ay, que sale impresionado, amigo. Tenemos la salsa inglesa, la salsa de ostras. Bueno, y los secretos. Y los secretos. Los secretitos. ¿Qué le pondrá? Bueno, ¿cuáles son los vegetales que ha puesto ahí nomás? Eh, cebolla. Que se me ha pegado aquí, no sé qué. Lo voy a poner abajo de la mesa. Pimiento de colores, cebolla, ajo, que es esencial para un buen reprito, para un buen arroz. Uy, el ajo queda delicioso, ¿no? Sí. Ok, y la conchita, ¿cuál es el secreto para buscar una buena concha? El secreto de la concha es que sea fresca. ¿Qué es? Que sea fresca. Fresquita. Ese es uno de nuestros secretos. Ok. Trabajar con la concha totalmente fresca, que quise la saboreza. Como todo marisco, ¿no? Así es. Perfecto. Bueno, aquí tenemos, la verdad, un montón de platos, conchas gratinadas, ¿verdad? Ya las estoy viendo. O me estoy inventando. Con cangrejo, con cangrejo. Con cangrejo. ¡Uy, qué rico! Con casada con cangrejo. Tenemos un malón de queso, tenemos preguida ceviche. Estamos pensando, ¿cuál le vamos a dar a un cumpleañero que tenemos aquí súper especial? Porque créanme que aquí estamos de celebración, estamos en pesteo, Michelle. Y bueno, uno de estos va para Javi. ¿Usted cuál le daría? Usted, dígame cuál es el mejor, porque él es nuestro director de cámara. O sea, él cumple un rol bastante importante aquí. Yo le daría, como buen manada, en la tonga marinera. Ah, la que está al final. Así es. La tonga. Te come la tonga, Javi. Miren, le voy a mostrar una fotito de Javi, de nuestro... ...del famoso y del crack Javi, de nuestro director de cámara, que está en cumpleaños. ¿Cuántos añitos cumple, Javi? Dos, 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 dos. Dos, no, porque son así. Un se pasa. Es que Javi es un poquito chiquito, pero es grande. En amor, en felicidad, en buenas energías. Ella está bien. Tiene cumpleaños Javi. Qué linda foto. ¡Feliz cumpleaños, amigo! ¡Feliz cumpleaños! Ya viene tu tonga. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Con la figurita de Laura. ¡Ay, qué linda, Javi! Me fascina, me fascina. Siempre con una sonrisa dispuesta a ayudar a todos. ¡Doce años ha cumplido! ¡Feliz cumpleaños, Javi! A mí no se preocupen que todo lo que usted ve aquí es producto de Cassie Cane. Muy bien, ya vieron la Comi. La Comi de Dios. La Comi de Comi. Voy a estar el día sábado y voy a tomar la foto con... ¡Sama Maricel! ¡Ah, la Smolky! ¡Ah! A mí se confunde un poco con... ¡Ah, sí! La vida es un poco de la pausa, ¿les parece? Hay con chivos, hijos en mi. ¡No sé qué más, no sé qué más. ¡Vamos, vamos, hijos, hijos! ¡Vamos! ¡Viva la foto! ¡Viva! ¡Viva! Me esperé, me esperé, y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, sin pena, solo dime, pídeme lo que quieras. Bueno, así es como lo dijo José Luis, tú estás con nosotros, bienvenido. ¡Qué gusto que estés aquí para contarle! Estamos acerca de todo lo que Party Lover tiene justamente para los más chiquitos, para los grandes y sobre todo en la Comi-Con. Claro que sí, nena, tenemos el mejor evento del año que se va a llevar a cabo en el Centro de Convenciones el 4, el 5 y el 6 de agosto en la Comi-Con. Party Lover se ha sido invitado a la Comi-Con, donde tenemos un stand súper chévere, un Instagramiable, donde tú serás el protagonista. Instagramable. Instagramable. Es que tú puedes hacer fotos y disfraces, lo que tú quieras. Si tú no tienes planes, este fin de semana puedes ir con toda tu familia a compartir, visitas nuestro stand, va a estar súper chévere. Tenemos disfraces, sorpresas y puedes llegar a ganar hasta 500 dólares. ¡Guau! Pero disfraces como cuáles, por ejemplo. Tenemos disfraces para adultos y para niños. ¡Miren, es a Gatúbela! ¡Guau! Ahí está, Gatúbela. Bueno, también, inclusive, en pocos meses es 31 de octubre, la gente tiene fiestas de disfraces, así que también es una opción, ¿no? Nosotros somos una opción para todo tipo de festividades. Tú dices Party Lover, tenemos piñatas, globos, todo lo que tú deseas. ¿Puñatas temáticas? No, básicamente es así. Para niños y para adultos. Todo lo que tú necesitas, nosotros... Para niños de globos, por ejemplo. Exacto, piñatería, todo lo que tú necesitas. O sea, todo lo que yo quiera para decorar la fiesta, lo quieren ustedes, Party Lover. Despedidas solteras, fiestas infantiles, todo lo que tú quieras. Y como dice José Luis, para divorcios también. Todo. Ajá, bueno, ahí tenemos esta opción para los grandes, pero también para los más chiquitos de la casa que tienen algunas opciones de sus personajes preferidos, ¿verdad? Por ahí a Gatúbela nos va a ayudar con los niños. Así es, y me ayuda Marcelita, por favor, con... Ah, Marcelita. Aquí está. A Mirabel y a Naruto tenemos, por ejemplo, personajes del momento. Naruto, y ella es la de la película Mirabel. La idea habla de Bruce. No, no, no. Ahí está. Perfecto, ahí está. Oye, les cuento que si a usted le encanta el tema de los cómics, tenemos entradas, así que esté pendiente a Noticias de la Mañana porque a través de nuestra cuenta de Instagram estaremos regalando entradas para que usted vaya a disfrutar del Comic Con este día viernes. Las entradas son para el viernes 4 de agosto. 4, 5, 6 de agosto, si no tienes algún plan familiar. Correcto, pero estas entradas son para el viernes. Puedes visitarnos y visitar el stand de Parilobens. Tenemos un sitio muy insagrameable, puedes llegar a ganar premios. Perfecto, muy bien, entonces, ahí estamos viendo, entonces, a Naruto y Mirabel, me paso, por favor, que llegan los POP Patrol. Viene Chase. Ya mismo viene Chase para mostrar estas meñones que fueron cuando mis mellizos eran chicos y chiquitos, me muero, me muero. Hola, ¿cómo estás? Mira, el amigo de los POP Patrol, que como ya están más grandes mis hijos, no me acuerdo. Aquí tengo las entradas. Les recuerdo, a través de nuestra cuenta de Instagram estaremos regalando entradas para el Comic Con. Estas entradas son para el día viernes 4, así que usted esté pendiente en la red social de Noticias de la Mañana, arroba RTS, arroba RTS, arroba RTS, arroba RTS, arroba RTS, arroba RTS, arroba RTS y notimanana. Eso, ya, ahora lo dijimos bien. Bueno, hay más hélicos justamente que tienen diferentes tipos de trajes, ¿no? de diferentes temáticas ahí está la patrulla camina y la nena que es bruce hola me encanta el pelo y los patrón está bailando alternativas para los más chiquitos de la casa para los más grandes recuerden parilobre encuentran todo para sus fiestas es un excelente plan familiar exactamente decoraciones todo inclusive los disfraces no se lo puede perder este fin de semana y recuerden que también puede llevarse entraditas totalmente mister tuta muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy nos vemos ya sabe cuál es la opción aquí usted puede participar ingrese a rt cenote y mañana y puede ser parte de uno de los ganadores para que se lleve esos cupones esas entradas al 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 a la comic con y visitar parilobre perfecto ahí está muy bien mister tuta ahora si nos vamos a un pequeño corte comercial viendo estas escenas espectaculares de los niños vamos a la pausa ya regresamos vamos a la pausa ¡Qué belleza! ¿Qué es lo que estás haciendo, Juliana? Me estoy colocando mi Suncare Float Color. ¿Ya? ¿Qué es eso? No sabes qué es. Y sechín, por favor, replicarse esto es fascinante. No te imaginas, te va a dar un efecto súper chévere, mira. Te voy a poner un poquito. Yo como conmigo, de ese spray. Mira, te lo voy a explicar mejor. Suncare Float Color me reaplico cada dos horas porque además de proteger mi piel de los rayos UV, me retoca mi maquillaje y tiene propiedades anti-edad. Así esté dentro o fuera del set, uso el Suncare todos los días. Pues como buena cotidiana, pues tú sabes, Suncare lo llevo en la piel y me lo reaplico. Es importante ponérselo, como te digo, dos veces al día y no me va a dejar sentirme como un poquito, así como diríamos, desnuda, ¿no? Sino que siento que estoy con el maquillaje. Y hay uno que se siente como así grasoso, ¿no? Esto es espectacular. Te lo voy a regalar porque, mira, yo comparto. A ver, yo aparte tengo mi spray que siempre lo llevo a todas partes. Ya, vamos a ver que entonces, ya. Bueno, ya está bien. Y yo pruebo también este, ya. Bueno, ya saben. A Suncare lo llevamos en la piel como buenos ecuatorianos. Así es. 10 y 29 de la mañana y tenemos más aquí en Noticias de la Mañana. Tenemos más porque yo te dejo esto aquí y me lo voy a guardar, ¿verdad? Sí, correcto. Y nos vamos para acá, mi queridísimo Víctor, porque ya está aquí Johnny Anastasio. Bienvenido, Johnny, ¿cómo estás? Bien, ¿qué gusto tenerte aquí? Hola, ¿cómo estás? Bueno, aquí tenemos a nuestro paciente el día de hoy porque vamos a explicar un poquito también sobre el nervio ciático. Yo creo que sería bueno empezar por ahí explicándoles a los televidentes qué es, ¿no? Bien, el nervio ciático es un nervio, el mayor nervio, se puede decir, de la espalda baja. Ese nervio se encarga de irradiar tensión y flexibilidad hacia abajo. Ok. Que cuando se inflama, ahí es que sienten la presión o la tensión o el dolor que dice, me duele el glúteo, la espalda baja, hasta el talón, hasta la pierna. ¿Qué pierna? Cualquiera. ¿Cualquiera de las dos? Porque se va para ambos lados, exacto. Mayormente se suele llegar hasta atrás de la rodilla porque desde ahí comienza a irradiarse mucho más nervios. Pero es el dolor más fuerte, se puede decir, zona de glúteos hacia abajo de la pierna. ¿Y qué puede provocar este dolor? O sea, de pronto algún mal estiramiento que nosotros podamos hacer o alguna mala práctica, algún mal ejercicio. ¿Qué es lo que podría empeorar? Así es. Bueno, mayormente se da por compresión nerviosa, ya sea por algún desgaste de las articulaciones, hernias, hay personas que se asustan. Que no se atienden, ¿no? Exacto, y no se atienden a tiempo, entonces los músculos van trabajando mucho, que llega al punto de que se comprime el nervio, crea el dolor. Personas con sobrepeso, con personas sedentarias. Eso es lo que pueden empeorar. O sea, las personas que... hacer que el dolor sea mucho más intenso, porque tal vez hay un poco de compresión, pero no limita el movimiento ni crea mucho dolor o tensión, sino que ya cuando hacen una mala fuerza, ahí pum, irradia el dolor. Ok. Entonces, ahí es que vienen los dolores mucho más. ¿Y cómo yo sé que estoy sufriendo de esto? Hay un dolor así súper reconocible, porque a mí nunca me ha dado, la verdad. Sí, mayormente suele iniciar desde la espalda baja hasta abajo. Que lo ideal igual siempre es hacer unos test, que podemos realizar unos test tan fácil como para decir, ¿sabes qué? Tengo compresión nerviosa. Si gusta, podemos hacerlo. ¿Cómo lo solucionamos? Vamos aquí con nuestro modelo, nuestro paciente. Muy bien, vamos a hacer primero un pequeño test para ver si en caso hay una inflamación. La gente lo puede hacer en casa, muy sencillo. Eso te iba a preguntar, eso se puede hacer uno mismo en casa, ¿verdad? Sí, en casa, muy sencillo. A ver. Con ayuda de alguien en este caso, sería mejor. Ok, puede ser tu mamita, tu papito, vamos haciendo. Muy bien. Puede ser tu hermano, tu primo, el vecino, si lo quieres meter a la casa. No, mentira. No, estamos así. No, estamos así. Bueno, vamos viendo ahí, ¿cómo hacemos? A una altura de 35, 70 grados, vamos a levantar la pierna, siempre y cuando, hablando con el paciente, preguntándose si hay algún tipo de dolor o molestia. Ya. Mayormente, ya a este punto, el paciente debería sentir alguna pequeña molestia o dolor. Entonces, le consultamos, al momento de levantar, ¿hay dolor? Sí. Entonces, vamos a llegar. ¿El sí sufre de verdad? Sí, de verdad. Ah, ok. Hemos traído algo. Miren, es real. Muy real, por supuesto. Entonces, bajamos un poquito hasta cuando ya nos sienta la tensión y dolor y friccionamos el pie. Ah. Y le indicamos al paciente que el mentón lo apega al pecho. Ok. Hay dolor, mueve nuevamente. Entonces, ahí ya me estoy confirmando que hay una compresión nerviosa. ¿Por qué? Porque yo al bajar esto, estiro los músculos de la espalda y ¡pum! Digamos, esto él no lo podría hacer solo. De ley tiene que ser alguien que le sostenga la pierna. Ok. Y si es especialista, obviamente. ¿Y cómo hacemos para poder tratar de solucionar este tema? Muy bien. Al inicio, siempre es cuando reconocer el dolor. Ajá. Ese es el primer paso. Ver si es muscular o es directamente una reacción nerviosa. Ok. Listo. Eso ya es preferible del especialista. Si hay dolor, pues ya lo sabe que sí es el nervioso. Y hay que tratarlo como tal. Entonces, algo tan simple como para ayudar a liberar la tensión, podemos hacer un pequeño estiramiento para que el paciente vaya acostumbrándose y diga el cerebro también, ok, esto lo puedo soportar, no va a doler tanto. ¿Cuántas veces al día? Podemos iniciarlo en la mañana. Ok. En la mañana, empezamos a estirar un poquito la espalda. ¿Cuánto tiempo? Estirar un poquito unos 10 segundos hasta que el paciente, siempre y cuando sea soportable. Le vamos preguntando, ¿hay dolor, molestia? ¿Va cediendo? Ok. Si va cediendo, comenzamos a agarrar. Ok. Y aquí es la importancia también de siempre hacerse un ajuste vertebral, porque los ajustes vertebrales ayudan a que las vértebras que se han ido comprimiendo... ¿Y cómo se hace ese ajuste vertebral? Vamos a hacer... Esto ya en casa ya es especialista. Esto sí ya tienen que recurrir a Johnny. Exacto. Me dicen que... Bueno, tú me estabas diciendo, Johnny, mientras tanto le damos la vuelta al paciente, ¿verdad? Sí, por lo que hemos helado, por favor. Me estabas contando que las personas sedentarias son también quizás como estar primeros en la fila para que les pueda dar esto. Exacto. ¿Qué me dices de las personas que sufren de obesidad? Mayormente cuando hay un sobrepeso, o en este caso estamos sufriendo obesidad, el peso mismo, o el tejido hiposo hace que la articulación no tenga el movimiento ideal, entonces los piscos se van desgastando, porque siempre para que haya una lubricación debe haber movimiento. Si el paciente no tiene mucho movimiento, va creándose... ¿Recomendación en ese caso? Mientras les vamos haciendo el masaje. Liberar la tensión. Ok. Yo me cambio entonces de lado. Como hay un poquito de dolor, siempre es importante estimular esta zona de tíbulo, para que el paciente no vire y ¡ah, me duele! Sino estimular un poquito los músculos lumbares, liberar un poquito de tensión en glúteos. Miren, esto ya es como un profesional. Exacto. Esto es lo que ya debes de ir a un consultorio. Porque puedes crear un dolor mayor intenso, no es ideal. Pero por ejemplo, este tipo de masajes en casa... Aquí lo que estoy haciendo es liberar... No, no es ideal. No es ideal porque una presión mal hecha puede crear mucho más dolor. Ah, sí. Entonces, ahí quieres segurar primero la zona, exacto. Una vez que el paciente ya no siente dolor, duele. Ok. Entonces comenzamos, estiramos un poquito. Ajá. Ay, 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 Dios mío. Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Lo traquetió el amigo. En el momento de traccionar, lo que hago es que los espacios invertebrales comienzan a liberar ácidos y toxinas. Que eso ayuda a que la tensión e inflamación comience a reducir. Ok. Primero en la fila marito. Dice que quiere venir acá. Ok. ¿Cuántas veces, esto rapidito, como para ya tener la conclusión, cuántas veces uno tiene que practicarse este tipo de procesos o tratamientos? Dependiendo de la verdad, la patología como tal del paciente. Hay pacientes que en una sesión mejoran muchísimo, otros que hay que verlo dos veces a la semana. Ah. No es ideal hacerlo todos los días porque traicionar el cuerpo se llama la costumbre. Dice, no, ya me voy a salir bien, voy a traicionarlo. Tienes que ir viendo poco a poco y complementarlo con ejercicio. Claro. Muy importante. Esa es la parte que cuesta, pero tiene que hacerlo uno, ¿no? Sí, es importante el trabajador. Miren, dice que en la medicina no se puede dar diagnóstico así a simple vista o aquí por la televisión. Usted tiene que ir a la especialista y por lo que veo, pues el tratamiento, para ver por la gravedad, cuántos días, cuánto tiempo, en las sesiones. Yo creo que es mejor acudir a tu experto, ¿verdad? Así es. Pero por lo pronto, aquí Johnny también nos contó, pues, cómo detectarlo a tiempo, sobre todo. Es algo fácil, licenciado. Pero, hombre, siempre es importante ir al especialista para tratar la zona y no tratar un dolor que no sea el adecuado, sino... Ni sé. Mira, aquí va ahorita, sé que me reclaman. Y los bolones... No, mentira. Johnny siempre va a estar bolones, pero son esos detallitos que nos alegran el día. Bueno, muchas gracias, Johnny, por estar aquí. Muchas gracias por esta explicación. Es... Es... ¿Qué dice? Es espectacular. No, es que no saben lo que me habla. Es espectacular. Nos vemos con Gaby, que tiene mucho más. Gaby. Adelante. Vengan. Sí, porque nuestro director de cámara, Javiercito, está de cumpleaños y, por supuesto, no queríamos dejarlo de felicitarlo. Y eso, que nos cerró la puerta, Javi. Que iba el santo. Mi querido Javiercito, es parte de lo que hacemos Noticias de la Mañana. Este la apagó. Hugo, queremos desearte un feliz cumpleaños, a pesar de las situaciones, las circunstancias que nos odian. No, mentira. No, queremos decirte que te queremos bastante y que eres un excelente profesional y un buen amigo. Así que, ¿qué tienes que decir acá? ¿Me digas algo? Muchas gracias por la atención y por la presentación. Muy bien, perfecto. Vas a suplar la vela. ¡Eso! A celebrar la vida. Y como les dije, un excelente fotógrafo. Hace unos videos lo máximo. Nuestro director de cámara. Lo queremos muchísimo. Y como te dije al inicio, que todos tus sueños se cumplan. Gracias, nena. Listo. Cobra caro, pero vale la pena. Vale la pena, vale la pena. Pero hace un excelente trabajo. Sí, buen amigo. ¿Vas a compartirla todo? ¡Ay, qué lindo! Es bien feliz. A veces le da como miedo a la cámara. Esta tortita es de acuerdo al puerto del cumpleañero, así que tuvimos que traer ahí una tortita para él. ¡Que viva el santo! Nos vamos a la pausa. ¡Ah, nos vamos con el foro! También de parte de la noticia de la comunidad. Carlicita también es un pedacito de aquí para nosotros. ¿Qué pasó, Marito? ¿Qué pasó? Le subido de cumpleaños. ¡No! Bueno, que viva el santo de pausa de la mañana de todo el canal. Oye, el apoyo a una pareja, vamos a hablar. No del pollo, sino del apoyo. Es importantísimo para poder alcanzar los objetivos y los ideales. Así es. Que empuje. Exacto. ¡Empuja! Tiene que jalar. ¡Empuja! ¡Empuja, nana! ¡Empuja! Gaby, seguimos contigo. Bueno, ya estamos aquí en nuestro segmento de psicología para hablar justamente con nuestra amiga de la casa, nuestra querida psicóloga, Carlos Urbando, que nos visite el día de hoy para darnos esas recomendaciones y esos consejos importantísimos el día de hoy. Pero, ¿qué tema para más importante, no? El tema de parejas, la ayuda mutua, el trabajo en conjunto, los planes y los proyectos a futuro, pero que siempre sean los dos en conjunto y caminando en la mano y transitando en esta vida, ¿no? Así es. Acompañamiento idóneo. Doctora, ¿a qué tipo de relación le podemos decir que es una relación sana, que es una relación de futuro, que usted puede virar? ¿Una relación que se compagina porque apoyo al uno al otro? Ajá. Porque puede ser que no compagine con mi esposo y no lo apoye en algo, pero sin embargo hay otras cosas que nos unen. Claro que sí. Bueno, aquí hay que tener en cuenta algo muy importante y es la empatía y la responsabilidad que tenemos nosotros dentro de la relación. Entonces, por supuesto, hay cosas en las que no estamos de acuerdo y le permitimos a la otra persona ser. Hay cosas que trabajamos en conjunto y aquí lo que no debemos perder de vista es que una persona siempre requiere un apoyo emocional. ¿Qué significa? Si está atravesando por un mal momento, es importante poder tener lectura de lo que le está pasando a mi pareja, poder sentarme y decirle aquí estoy, cualquier cosa que estés pasando, necesitando, puedes expresarla porque este es un lugar seguro para ti. Que la otra persona sienta, en este lugar yo puedo ser quien soy, yo puedo expresarme y nos centramos en la solución. Ahora, no vamos a confundir apoyo con hacerle las cosas al otro porque eso tampoco es adecuado. Claro, claro. Una cosa es soy empático contigo, te acompaño en este proceso, te impulso, me alegro con lo que te está pasando y en algunos momentos la presencia es lo más importante. A veces cometemos el error de me duele verte mal y quiero solucionarte. Entonces te digo qué hacer y empezamos a dirigir y la otra persona se siente un peor. Claro, básicamente se diría como que estás invadiendo espacio de lo que realmente debería realizar esta otra persona, pero dices que hay que apoyar, pero en cambio hay el lado opuesto en el que las parejas como que sienten que se sienten de menos, cuando está la pareja en este caso progresando, cosechando éxitos, el otro como que comienza a sentirse achicopalado. Este tipo de reacciones que yo he visto en algunas parejas que comienzan a sentir ese como que no me está ganando, no puede ser que ella sea mejor que yo, sobre todo esto pasa más en los hombres. Esa competencia. Es correcto, esa competencia. Empiezan a ver a la persona como una amenaza y le está yendo bien, entonces en lugar de impulsarte lo que hago es minimizarte y decirte exacto, ¿estás segura de lo que vas a hacer? A mí no me parece, no me gusta lo que estás haciendo, pero igual te dejo porque tú eres libre. Entonces tenemos ese doble discurso que lo que hace es generar una actitud pasivo-agresiva y la otra persona termina pensando, no estoy haciendo las cosas bien, mejor dejo de hacerlo, entonces empieza a lastimarse incluso su autoestima y la relación de pareja se ve afectada porque la persona incluso puede renunciar a sus sueños porque ve que la otra persona no está ahí firme o no la está apoyando, sino que más bien está invalidando esa emoción o esa iniciativa de mejorar. Así que es súper clave pensar que en pareja vamos los dos y que cada uno tiene un proyecto individual y que en ese proyecto individual yo estoy también para sumar, hacerle honor como a las aves que una va volando y con la brisa impulsa la de atrás y hacen un relevo, eso es importante. Qué bonito eso. Y justamente eso que pasa si dentro de mi relación yo veo que mi pareja se ha consolidado, está súper bien, pero yo veo que me estoy estancando, no por él, sino por uno mismo, porque a veces uno se limita a sus propias capacidades. Entonces, ¿cómo decirle a mi esposo con amor que me ayude a poder cumplir esa meta sin que esto sea una piedra de tropiezo dentro de mi relación? Ah, para que el otro piense, piensa que no la apoyo, sino que a veces sí es importante hablar esas cosas. ¿Cómo abordarlo? Me encanta eso porque a veces nosotros pensamos, sobre todo las mujeres caemos en eso, que la otra persona sabe qué necesitamos. Exacto. Entonces, eres adivino, me conoces, tienes que saber qué me está pasando. No, podemos hablar, en este momento estoy evaluando, siento que no he avanzado, me encantaría sentarme contigo y que me ayudes con una opinión o con tu punto de vista para que yo pueda ver otras opciones. Podríamos tener ese momento fabuloso. Ahí no vamos a peleas, sino que vamos como a abrirle nuestro corazón y a decirle, para mí tu perspectiva es importante y me ayuda. Qué bonito. Es increíble. Rapidito, solamente esta pregunta me parece que es importante y se linkea lo tuyo, porque hay parejas que claro, como piensan que les estás ayudando y el otro crece y el otro crece, pero no se dan su espacio y piensan que, ah, es que yo soy tu pareja y tengo que ayudarte, tengo que ayudarte, y hay un momento en que el otro está acá arriba, pero por no velar por uno mismo, simplemente por darle al demás y uno se pierde en ese proceso. Exactamente. Uno jamás tiene que ponerse al final. Las parejas van paralelas y vamos impulsándonos juntos, juntos, no amarrados para obstaculizarnos, pero sí juntitos. Entonces debemos empezar a evaluar o debemos decirle, mi amor, te sientes bien como estás, veo que en algunos momentos tú te sentías muy activa y ahora te siento distinta, estás bien, entonces la persona puede leer y puede interpretar. Ahora, cuando hay un conflicto emocional, es muy importante también conservar la calma. Esa es inteligencia emocional. O sea, como dice Confucio, ninguna persona puede reflejarse en un agua en movimiento, necesita un agua en calma, así que ese reflejo necesitamos de nuestra pareja. ¿Y qué pasa si dentro del hogar también entes externos incluyen, se incluyen en nuestra relación para que esto sea afectado y emocionalmente o profesionalmente no podemos surgir? Ejemplo, el esposo está bien económicamente, la mujer también tiene su propio proyecto y llega la mamá, de él o ella. Oye, a mí no me parece que tu esposo gane más que tú y tú no sé cuánto. O no me parece que él tenga que pagar la luz y tú no el teléfono. Y empiezas a hacer esos entes externos que te llegan a casa y tú reclamas por lo que te dice el resto. Exacto. Que también pasa. Por supuesto. Y ahí hay que poner un límite. Entiendo, mamá, que me quieras ayudar. Quiero que sepas que nosotros en pareja tenemos unos acuerdos y me encantaría que los respetes. Acuerdos. Hay que hablarlos, claro. Acuerdos. Entonces, porque los conflictos en pareja se resuelven en pareja. Ni la mamá ni la suegra van a vivir lo que estamos experimentando. Así que es importante que tengamos una comunicación abierta y no tengamos miedo a poner límites. Esta comunicación es importante. El que se casa, casa quiere. Así es. Así es. Totalmente. Exacto. Y ¿saben qué, doctora? También le puedo decir bajo mi experiencia y si en algo te puedo ayudar en casa. Qué importante es darle el respeto y la valía a tu esposo. Darle su posición y decirle siempre a tu esposa también lo importante es que son. Lo bonito que regalan en la casa. Lo lindo que le ponga el trabajo. Porque uno se siente como importante para esa persona. Validar lo que hace. Validar. Validar los intentos. Validar las conductas. Validar lo que nos gusta. Porque para los seres humanos es muy fácil ver lo que no nos gusta. Correcto. No me gusta esto, ya no haces esto. Pero ¿qué estás haciendo? Me encanta cuando compartimos, me encanta cuando tenemos esos momentos juntos, cuando estamos desayunando. Validar y decirles cosas lindas ayuda mucho a edificar la relación. Y exteriorizar lo que tenemos adentro es importante también. Dentro de eso está validar lo que las emociones. Yo le miraba la cara y sabes, como que recordaba. Validar, validar. Y así, así, validar. Validar, es que importante. Bueno, doctora, gracias. Muchas gracias a nosotros por la invitación. Todo es el amor, ya sabes. Desde el amor. A cuidar a tu pareja. José Luis. José Luis, cuida muy bien a su pareja. Y también de su salud. Es correcto. Y voy regularmente también allá donde el consultorio, la doctora Bando. Y noticia de la mañana llegó gracias a Zunker, que protege nuestra piel de los rayos UV y cómo está ahorita el clima. Disponible en todas las presentaciones. Como buenos ecuatorianos a Zunker, los llevamos en la piel. Nos vamos para allá, chicos, porque tenemos acá a nuestros compañeros. ¿Me siguen los buenos o no me siguen los buenos? ¿A eso? ¿Para qué? Mira, mira, mira. Tenemos un cumpleaños. ¿Un cumpleaños de quién? ¿De quién tenemos? Otro más. ¡Un cumpleañero! Vamos a ver. ¡Despierta el evidente! ¡Ahí está! ¡Uno, dos, tres! ¡Haz y verte! ¡Haz y verte! ¡Sí! ¡El año! ¡Haz y la domingue cumple 101 años! ¡Haz y la domingue cumple 101 años! ¡A abuelita de Sarito! ¡De Sarito! ¡No, compañero! ¿Y sabes cómo le dice? La abuelita Coco le dice esto. ¡Ah! Sí, Sarito. Entonces, esos añitos hay que de ley, de ley, de ley, celebrarlos. Así es. ¡Qué decisión que tengas a tu abuelita todavía, viva mi querido Sarito! Pero disfrútala y que Dios la bendiga mucho. Siento que le va a llevar un arroz con concha a la abuelita Coco. ¡Ay, qué bueno! Ahí está. Disposición. Lobo Marino. Ahí está. Cuénteme. Cuénteme dónde están ubicados como para también dejarles esa abuelita al televidente. Estamos ubicados en Urdeza Central y en Kennedy Norte, atrás del edificio de Claro. ¡Está la cucharada! ¡No está! ¡No está! ¡Los números! 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 0-028-34 y nuestra cuenta en Instagram es lobo-marino.es. Oye, ¿y se hacen reservaciones o no? Sí. ¿O vas entrando? Pueden llamar, sí. Muchas veces se hacen reservaciones. Más que nada los fines de semana, día viernes, jueves. Me imagino que si alguien va y los reciben con ellos. ¡Oiga! Cuénteme, cuénteme este bolón que José Luis ha tenido que cuidarle la mano porque quería meterle el dedo al bolón. Cuéntame. Eso es nuevo. Tenemos más o menos cuatro meses que incursionamos en desayuno. Solo antes era almuerzo. ¡Ay, pero rico! ¿Qué es lo que tienen en la casa? ¿Esto de aquí, de qué está relleno? Es bolón de queso. Este es de queso. Sí, de queso. De queso con camarones salajillo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Es un calondrón eso! Tenemos tigrillos también. Eso es un cremoso. ¿El tigrillo con camarón también? Sí, también. ¡Ay, qué rico! Tenemos un cremoso de camarón con cangrejo y allá tenemos el ceviche que es como... Me enamoré de ese ceviche. El invento de nosotros que es ceviche de pitahaya. ¿De pitahaya? ¡Wow! Eso está súper original y novedoso. Sí, eso no lo encuentran en otro lado. Por supuesto, en ningún lado. Sí, sí, eso fue un invento de nosotros. Oye, todo súper fresco. Acabo de meterse cuchara en todos los platos. La tonga también. ¡Qué rico! Ese plato lo sacamos recién la semana pasada por la fiesta de Guayaquil, que es la tonga marinera. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Está muy bonita ese plato. ¡Oh, sí, todo delicioso! Chicos, les cuento que esto es para Javi, así que con respeto... Ya le leyó. Yo no voy a ganarlo. Yo no voy a ganarlo. No, tú eres especial, porque ya no puedes comer. Eso. Oye, y también aprovecho de felicitar a todo tu personal. Que las personas que nos acompañan siempre en un negocio que es tan complicado como el tema de la comida, Esa parte es dura. Se merece todo el respeto y todo el amor, porque yo sé que tú como dueño estás al pie, pero ellos son parte importantísima. Sí, sí, el clave es la gente que te acompaña, el personal que tengas, porque de nada vale que tú... Que tú quieras y el barco no va hacia adelante. Y encontrar las cosas perfectas que te acompañan, también ejercicios. Exactamente, son fundamentales. Perfecto. Bueno, nos vamos a comer. A disfrutar, señoras y señores. Hasta mañana. Y agradecerle a ustedes por la fiel compañía. ¡Vol! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! No te quites ahora, que todo empieza, mueve la cabeza y saca de duro, balanza.